Mío, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey Suciente los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo, ni llegamos al motel Un beso más a los nueve y terminamos a las diez A.M., cuando la toque y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me entiendes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me entiendes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las doce A.M., cuando la toque y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me entiendes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me entiendes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Ni yo Rula Movie Goldy El sonido hay Yeah, ma Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Siempre Rulae, fumando high Lo valenciaga y el black y style Un piquete por el cielo que nunca se cae Y en la cama me pata rayago como el fly Un felicito Valenciaga los ojos chiquitos Ciclón y black y ella con el tinto No tire mala que ese mitotito Roly prende un felicito Un bellaco y los ojos chiquitos Un ciclón y black y yo con el tinto No tire mala que ese mitotito